Hola sean todos y todas bienvenidos a mi canal de youtube y en el día de hoy estaré hablando de un caso muy lamentable y muy reciente que aconteció el pasado miércoles en la república dominicana en el sector piantini del distrito nacional de este caso no hay mucha información ya que es un caso muy reciente esta chica era Jenny Carolina Pérez Canelón tenía 27 años de edad de nacionalidad venezolana vivía en el país desde el 2015 con su hermana de nombre Jaycee Pérez ellas vivían solas el día trágico según declaraciones de Manuel Antonio Rosario quien era el taxista de confianza de Jenny dijo que transportó aproximadamente a las 12 de la medianoche del miércoles a la calle Julio Andrés Aibar en el sector piantini a Jenny quien visitaría a su pareja este chico de nacionalidad italo-colombiano identificado como Michael Saba de 30 años de edad Jenny le pidió al taxista que la esperara que no tardaría mucho tiempo el último contacto que tuvo el taxista con Jenny fue a las 4 de la madrugada cuando al no responderle decidió alertarle a la hermana de Jenny el hecho ocurrió la madrugada del jueves mientras Jenny sostenía una fuerte discusión con Michael durante esa discusión le propinó un disparo mortal con una glock calibre 9 milímetro con su cargador y un silenciador y luego procedió a mutilar el cuerpo la hermana de Jenny fue quien informó a las autoridades sobre la desaparición por lo que los miembros de la dirección central de investigación Dikrin iniciaron la búsqueda el cuerpo fue encontrado con sus extremidades divididas algunas partes fueron guardadas en un refrigerador y otras en una maleta envuertas en fundas plásticas además los agentes del orden también encontraron un arma de fuego sustancias estupefacientes teléfonos y tres armas blancas con las cuales se presume que cometió el crimen entre otras evidencias Michael Saba fue apresado el viernes pasado y confesó su delito ante la policía se encuentra bajo el control del ministerio público según los testimonios al momento del arresto en la torre solo se encontraba un recesionista también en los alrededores de ese sector el crimen pasó desapercibido para la seguridad del edificio y varios transeúntes de la zona según declaraciones de Carlos Novas el abogado defensor de Michael Saba aseguró que Saba nunca ha confesado el crimen pese a que la policía reveló que el presunto asesino provocó de un disparo la muerte a Jenny el abogado también indicó que Saba confesó toda la verdad sobre el hecho y mencionó personas que también participaron también el abogado de Michael pidió que lo examinen por un médico legista alegando que sufrió tortura por parte de la policía asimismo aseguró tergiversación de los hechos relacionados al caso tras su pedido fue aplazada la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Saba la cual estaba pautada para hoy martes 26 de diciembre pero se realizará mañana miércoles 27 de diciembre a las 9 de la mañana en la fiscalía del distrito nacional familiares y amigos de Jenny esperaban impacientes el resultado de esta audiencia los familiares desconocen los motivos que pudo tener el agresor para realizar el hecho ya que se observaban con buena relación el cuerpo de Jenny se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forense de la República Dominicana los familiares esperan que le entreguen el cadáver para determinar si será o no llevada a su país de origen suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete